y qué tal amigos de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para ganar y como vieron en el título pues vamos a hablar sobre un nuevo evento que va a salir en roblox este año 2021 que será pues el evento guzzi que bueno no se pronuncia así si estoy mal pues perdón en la cual como vemos en el catálogo tenemos nuevos accesorios totalmente de la marca guzzi creadas por roblox que están fuera de venta pues si son demasiados así que esto es lo que llamó la atención a muchos de los usuarios y investigando tanto igual que yo buscando todo este tipo de escenarios sobre el tema del guzzi evento que tenga que ver con roblox pues encontraron un juego en la cual pues se estaban prolongando ya que hay emblemas de estos de estos accesorios y es este en el cual se llama honey y un bajo event creado por roblox arena events en la cual tenemos un montón de emblemas que nosotros pues vamos a tener que conseguir pues en el evento guzzi y pues se lo confirma mucho ya que son los mismos son los mismos premios que están en el catálogo y pues son todos y pues muchos así que esto es posible el evento amigo así que está atento al canal suscríbete que estamos a punto de llegar a los 2000 y pues amigo espero que te gustó este vídeo con esto me despido y pues un saludo y nos vemos en un próximo vídeo chao chao y hoy